Anuncian el arribo de la banda argentina de reggae Los Cafres a Playa del Carmen, esto como parte de su gira conmemorativa de sus 25 años de trayectoria. Los sudamericanos realizarán un concierto playero el próximo jueves 3 de octubre organizado por inversionistas locales. Se informó que durante el evento, que se estima durará 5 horas, se estarán presentando también un grupo de Yucatán del mismo género, además de dos DJs para ir calentando motores, para los argentinos que celebrarán en el Caribe mexicano su primer cuarto de siglo. Cabe mencionar que Los Cafres tienen a lo largo de su carrera 12 discos grabados desde 1994, en que salió el primero de esos trabajos musicales bajo el nombre de Frecuencia Cafre, hasta el último publicado en el año 2011 bajo el título El Paso Gigante. Desde Pedial y Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.